vemos que se acaba de refrescar y ahora aunque nosotros la abramos va a ser una imagen normal pero el archivo está dentro de esta imagen colocar ls y ahora vamos a cifrar el archivo run.py ya está aquí cifrado ya no ocupamos el este así que lo vamos a borrar así es como acabas de ver al inicio del vídeo te enseñaremos a cómo cifrar y descifrar archivos estas herramientas se pueden instalar en nuestra distribución linux además de que te recomendamos verlo hasta el final ya que tenemos un regalo para todos nuestros suscriptores si quieres saber de qué se trata entonces comencemos bienvenido seas a tu mundo y canal operas linux perfecto como te mencioné al principio vamos a utilizar dos herramientas que nos ayudarán a hacer estos ejercicios esto es de gran utilidad cuando por ejemplo quieres pasar algún archivo con datos sensibles contraseñas apis y cualquier cosa privada que quieras colgar en internet y que tus amigos puedan descargar pues la diferencia es que con gpg se podrá descargar el archivo cualquier persona pero sólo los que tengan la contraseña podrán ver su contenido y a diferencia de este aquí de lo que hacemos es ocultar un txt en una imagen para poder mandar un mensaje oculto a cualquier persona que tenga la contraseña además de que no se notará que la imagen lleva algo oculto así que después de este ejercicio tu trabajo será descifrar estos archivos estos los tendrás en nuestra página oficial en la cual debes descifrar los con los comandos que te hemos dejado recuerda que debes de estar registrado en nuestra página web para poder descargarlos además estate muy atento ya que si eres observador podrás encontrar nuestro regalo que hemos dejado es un pequeño reto muy sencillo y fácil que podrás poner a prueba tu capacidad de investigación y aprendizaje para descubrir cómo poder acceder a nuestro regalo este durará una semana después de la semana quedará inaccesible además de que terminando la semana subiremos la solución así que si logras déjanos un comentario con la palabra yo soy de los mejores así que sin más que decir comencemos muy bien vamos a comenzar con este nuevo ejercicio y lo primero que van a hacer es ir a nuestra descripción de este vídeo y descargar la carpeta de este archivo te lo voy a dejar aquí recuerda que debes de estar registrado en nuestra página web para poder descargarlo y bueno ya teniendo lo que es la carpeta y no se va a ver de esta manera claro que no eso lo vamos a ver en el segundo momento así que guarda esa carpeta para que después trabajemos con ella bueno tú vas a trabajar con ella porque te voy a decir lo que vas a hacer pero en este primer momento te va a servir para enseñarte a cifrar y ocultar archivos en este caso vas a necesitar una imagen jpg un archivo que quieras ocultar en este caso yo voy a ocultar un código que se llama rom.py el cual pues a ti te interesaría ocultar porque a lo mejor tenga contraseña o lo mejor tenga con algún dato sensible y tú quieres subirlo a internet para que lo descarguen tus amigos y pues simplemente pues cifraría es este archivo para que posteriormente tú le pases la contraseña a sus amigos y lo descarguen cuando ellos quieran y así que lo descarga pues no lo van a poder ver también tenemos el archivo .txt que es el que vamos a ocultar en la imagen que también podría tener alguna información sensible que no quieras que sepan que estás transfiriendo algún archivo o algún texto y tú no más le pasas la imagen a tu amigo y tu amigo nada más hace la extracción y listo ahí quedó no entonces vamos a hacer ese primer momento la carpetita que descargaste aguántala y guárdala la usaremos o bueno la usarás terminando este vídeo entonces vamos a comenzar vamos a abrir dos terminales quiero fomentar el trabajo de dos terminales por cierto necesito cambiar este para acá para para que ustedes puedan ver pero van a tener este archivo de comandos en su carpeta ok vamos a poner y vemos que estamos en la ruta donde estamos actualmente que es esta misma aunque vamos a poner el ese y vemos que ahí tenemos los comandos si no sabes cómo abrir un terminal directamente aquí o tu distribución linux a lo mejor es diferente bueno también nos recuerda que lo puedes hacer así entrar a por ejemplo yo lo tengo en el escritorio y entrar a la carpeta privado que ya pues estamos en la misma sintonía ok vamos a hacer dos cosas vamos a leer el archivo de comandos que es el que nos va a servir para guiarnos en este curso y lo segundo que haremos será ocultar el archivo txt en en la imagen jpg ok para eso recuerda que te dejé aquí el comando yo para no tardarme tanto pues lo voy a copiar nada más te voy a explicar que aquí es el nombre del archivo de la imagen y acá el archivo txt ok vamos a pegar y voy a darle enter quiero que vean perdón cómo se refresca la imagen cuando ésta es oculta el txt ok vamos a darle gente nos va a pedir una contraseña vamos a ponerle opers 12345 opers 12345 con esta contraseña ustedes van a poder descifrar estos archivos desde los que de lo que les mencionaba ok para que estén atentos vemos que se acaba de refrescar y ahora aunque nosotros la abramos va a ser una imagen normal pero el archivo está dentro de esta imagen será cuestión de que ustedes con estos comandos que les estoy dejando pues los lo descifren para extraer ese archivo y ver qué es lo que contiene ese txt ok ahora vamos a cifrar el archivo punto run perdón punto pay es recuerden que vamos a usar el comando gtg estos comandos tienen mucho más trasfondo en la verdad es que son unas herramientas bastante complejas si quieren un vídeo sobre estas herramientas más a fondo de ejemplo en la descripción del vídeo y podemos abordar esto más a fondo pero por ahora nada más quiero enseñar algo un poco básico ok pero que te va a servir mucho ok vamos a colocar ls y ahora vamos a cifrar el archivo run punto pay que vamos a poner gpg no sé con punto pay y nos pide una contraseña vamos a ponerle opers 12345 luego opers 12345 que nos va a decir que nuestra contraseña es muy baja pero no nos importa a no nos dijo no le importa ok vemos que ahora ya tenemos más archivos les voy a explicar ya tenemos los archivos cifrados los que queríamos y tenemos de esta manera el archivo punto txt como te mencioné hace rato ya está dentro de esto entonces ya no lo ocupamos vamos a eliminarlo ok también el archivo punto pay ya está aquí cifrado ya no ocupamos el este así que lo vamos a borrar si nosotros quisiéramos ver los archivos bueno sabíamos el archivo de comandos que les deje para que los puedan descifrar así que ese ya será trabajo de ustedes así que los vamos a pasar a la carpeta secret también este ya no lo ocupamos vamos a darle a reemplazar y al final te va a quedar el archivo con todo esto ok ok tu trabajo va a ser descifrar estos archivos con las contraseñas que viste o escuchaste en este vídeo ok como vemos ya tenemos aquí los archivos como les mencioné tenemos aquí para descifrar estos dos y muy bien lo que te toca a ti ahora es descifrar estos archivos y bueno lo que te mencioné al principio aquí tenemos un regalo un gran regalo la verdad que te va a servir muchísimo y si eres atento en estos archivos que vas a descifrar y sigues la corriente es un pequeño reto muy sencillo pero que pues está bastante bien para poder tener en tus manos ese regalito así que tienes aquí varios archivos donde vas a tener instrucciones donde vas a tener un archivo de requerimientos para poder correr y bueno entre otras cosas así que es muy fácil la verdad es que no tiene ninguna dificultad pero bueno quería hacerlo de esta forma así que espero que te guste nuestro regalo que te va a servir demasiado y si lo lograste déjame aquí en los comentarios que te pareció o que te pareció el regalo que te dimos o simplemente coloca yo lo logré así que bueno espero que les guste nos vemos hasta el próximo vídeo hola amigos soy Operswin linux y bueno antes de comenzar todo esto quiero recomendarte un canal excelente para comenzar en tu vida de windows día a día este canal se llama mk trucos pc y bueno como ves tiene muchísimos vídeos muy interesantes el cual la verdad es que ayuda bastante a aquellas personas que van comenzando y bueno que quieren tips y quieren saber mucho más sobre este tema ella es una profesional sobre windows así que te recomiendo que te suscribas ahora mismo y bueno